¡Suscríbete al canal! 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 respectivo Edwin Delgado le pica al arco no pasa absolutamente nada primera llegada por parte del cuadro de Antibo el hombre que vemos en pantalla Andrés primera llegada, primera falta de pelota parada se cobraba 30 metros quizá la distancia que podemos calcular hacia vista y la pelota sale muy desviada por encima del palo que defiende Salvatore Serrano perfecto les recordamos a nuestros amigos televidentes que estén sin tendría de UCSG Televisión nos pueden seguir en estas redes sociales UCSG Televisión en Facebook encontrarán el link correspondiente para lo que va a ser esta gran transmisión deportiva la maneja Cuero sobre la marca estará pero antes la pelota sale hay un saque lateral a favor de el cuadro de Claire este chico si no me equivoco es Alberto Valencia ha tenido una buena actividad en esta Superliga Andrés continuamos con el partido la maneja el cuadro de Claire número 31 estamos hablando de Raúl Mora con Santiago Abella vamos a ver cómo le va atención que incursiona sobre el lateral levanta el centro antes con Sichelán que despeja antes perdón hay una falta que dice que hay saque tiro libre a favor del cuadro que está con vestimenta negra me parece que era Leito Morales quien despejaba esa pelota sin embargo el árbitro había dictaminado ya un tiro libre indirecto en defensa para el equipo de Antiguo Villar perfecto Andrés vamos a ver si va a ser efectivo el tiro libre desde su propio campo el cuadro de y ahí está Bayron Moreno en pantalla el amigo de Sergio Basantes amigos de todos amigos de todos bueno se reanudan las acciones atención Virachilán largo fuerte vamos a ver si pasa la mitad de la cancha la recupera el número 23 este es Villavicencio cuida el conto con Santiago Vega y la mitad de la cancha sobre la marca está Monserrate fuerte y el número 9 Lora salir incursión en campo rival llegada por parte del cuadro gay lo deja pasar le pegan al arco gol 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 del equipo Kler sí señor fuerte el disparo señores no hay que hacer nada es Rangel quien marca la primera el número 18 por parte del cuadro de Kler ya está adelante un tanto por cero nada que hacer para el portero Cristian González ya está ganando uno por cero en la cancha de la Universidad Católica Andrés Chiriboga en las penas 5 minutos de juego era la primera que tenía el equipo de Kler tras no poder llegar de manera asociada con sus jugadores por una u otra banda decide rematar Anderson Rangel que se anima saca un derechazo un latigazo imposible de atajar para el portero González y se marca la primera a favor del equipo de Kler ahora en el cuadro antiguo Bellar tendrá que buscar el empate este equipo no se da por vencido fácilmente Andrés así que atención sacará el jugador Santillán efectivo lateral vamos a ver con cuero este número 7 que ha tenido una gran actividad en esta Superliga Amateur 2019 de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil ahora este Espinosa le pegará al arco el portero en bolsa la número 5 sí señor estamos hablando de Serrano Salvatore Serrano este es buena cuidado que se viene Kler ahora este Mario Palacios nuevamente Rangel el hombre del gol de la primera del encuentro la cambia por el sector izquierdo Villa Vicencio Alberto Valencia que marca cambio de izquierda a derecha derecha a izquierda instantes del cuadro de Kler le pega el número 5 pero sin mayor problema sin mayor dirección de esqueletario el número 5 estamos hablando de Santiago Vega 7 minutos y el cuadro de Kler que ya está ganando un tanto por 0 a 3 a pesar de estar ganando 1 por 0 no está tranquilo está buscando la segunda el equipo de Kler que trata o intenta atacar al menos generalmente por el sector derecho en apenas estos 7 minutos que tenemos de juego en dos ocasiones han intentado han armado su jugada por el costado diestro la primera termina en gol es verdad que termina en la parte central del campo porque con ese latigazo fue desde ese sector del campo pero en dos ocasiones ha iniciado la jugada por el sector derecho sale jugando Edwin Delgado corto con Chilang el número 23 ahora el 17 este es Preciado Preciado Alba nuevamente recupera Santiago Vega que dice Don Bayron siga jugando que sigan jugando a continuación dice el número 19 Wilton Santillán cerca del banderín del córner vamos a ver cómo le va a cuero sobre la marca lo tiene Raúl Mora de buena actuación que está el momento en estos primeros 8 minutos primera parte primer tiempo en UCSG Televisión juegan Claire frente a Antiguo Villar la va a despejar Henry Sandoval no se quiere complicar ahí saque lateral para el cuadro de Antiguo Villar ahí lo vemos al hombre en proyección de el equipo verde estamos hablando de Claire fuerte sol hoy nació de Huequina Andrés fuerte sol el día de hoy ya estuvimos nosotros en cancha un momento y ya supimos lo que están estos jugadores viviendo en este momento en esta cancha es un infierno con un sol muy fuerte muy intenso Edwin Delgado levanta el centro solo vamos a ver cuidado se complica que Henry Sandoval lo mismo a Torres atención que este es preciado con el man vamos a ver cómo le va levantará la pelota el número 19 atención Wellington Santillán no pasa absolutamente nada es el momento de Claire de salir de su propio campo ahora es Andrés López se le acaba la cancha pero no ahí está la recuperación por parte de Morales juega corto con preciado cuero nuevamente este de buen pie de buen traslado el número 7 este es cuero corto nuevamente preciado y cuero cuero y preciado vamos a ver cómo le va será la pared pero pega en humanidad del jugador Olmedo ahora cambia de derecha izquierda izquierda derecha puro y centro bombona central ya pasa la mitad del campo el cuadro de Claire pero la pelota llega a los pies de Antiguo Villar preciado el 17 con Albán Santillán preciado y Santillán que la piden mucho no hay destinatario disto se aprovecha Ranjil lo pone a correr llegará la segunda el portero salva González buena la incursión buena la llegada el peligro no termina aún vamos a ver será la definitoria pase atrás llega Claire está solo el número 12 y está López gol de Claire sí señor Andrés López marca la segunda ya tiene 2 Claire Antiguo Villar tiene 0 el número 12 como lo indica su camiseta buena la incursión buena la llegada sí comina muy bien Rangel en primera instancia salva el portero González pero esto hay que pelearla hasta el final buena la llegada como la ven en pantalla el pase atrás y el hombre que estaba atento es el número 12 Andrés López señor Chiriboga este ya 2 por 0 hay que darle mérito al equipo de Claire pero también hay que reconocer errores por parte de Antiguo Villar tal vez no se vio la repetición porque era mucho más atrás es prácticamente una contra en el sector de medio campo pierde la pelota en defensa entre Delgado y Chilán y lo sabe aprovechar muy bien Paredes que enviaba ese pase para aprovechar el mejor recurso que tiene Anderson Rangel que es la velocidad en primera instancia el arquero González se convertía en figura pero continúa la jugada y quien marcaba el gol era Andrés López que entraba por el centro del campo por carril interior para marcar la segunda ahí está López ahí está López Rangel y López hasta el momento ahora es el momento para Santiago Vega levantará el centro pega la humanidad era el número 3 estaba en la incursión el jugador Villavicencio ahí lo veamos molesto está molesto el central este es este es Delgado el portero ¿no? el Kaiser tenga más respeto señor tenga más respeto hacia mí y hacia el señor arquero bueno le saca la mostrajeta roja a ustedes ¡Regresa! ¡Regresa! bien ahí está ¡Regresa! increíble sé cómo se complican ya los muchachos 12 con 13 señores tranquilo yo sé que usted yo sé dónde quiere ir usted usted quiere ir a la mención pero tranquilo todavía faltan unos minutos tranquilo ya me está dando hambre ya son 12 con 30 sí señor de la primera parte Antiguo Villar tiene cero Claire tiene dos la maneja muy bien ahora este escuero con Alberto Valencia vamos a ver cómo le va antes está en el despeje el cuadro de Claire sale ordenadito este equipo que no se está complicando desde su salida Andrés es un fútbol lento el que tiene Claire pero de transición rápida es decir sus jugores no son veloces pero con un pase pensando es decir utilizando la mente siendo rápido mentalmente con un pase como por ejemplo el de paredes que no es rápido hacia Anderson Rangel que sí explotó su velocidad puede hacer que la transición sea rápido y puede marcar una diferencia en ofensiva López ahora es Illescas López Abigail Olmedo nuevamente este es López recupera ahora el cuadro de Antiguo Villar sale Valencia instantes dominio del cuadro verde ahora llegará el número 31 este es Mora le comitieron falta creo no perdón era Mario Palacios perdón Mario Palacios era quien se proyectaba ahí vemos instantes ahí lo vemos a Palacios ¿no? queda rezagado sin sin mucho oxígeno ¿no? el tanque está por el centro está el tanque bueno 5 este es Abeiga 13 con 52 ya mismo ya mismo ya mismo llega ya mismo llega usted sabe lo que va a llegar ahora es Gabriel Illescas cambio cambio de derecha izquierda izquierda a derecha como me encanta decir esto como me encanta como me encanta decirlo un túnel que se maneja en la mitad de la cancha si señor con Illescas olvido como me encantaría un gol más como me fascinaría otra llegada más si señor entonces sale jugando muy bien Andrés López Andrés López ya lo estoy viendo Andrés López está por todos lados por todos lados es ayer como un Mariano Mina más o menos arranca desde el primer tercio o desde el primer cuarto diría yo de cancha porque en su campo estaba en el primer cuarto arrancando donde terminaba López cuidado esa parte imaginaria de la cancha bien señores por cierto ya tenemos rival en sub 20 Ecuador frente a Corea Corea del Sur que derrotó al equipo de Senegal la selección de Senegal ahí está el cuadro de Kler pero antes se le escapaba la pilota si señor era al jugador Olmido saludamos saludamos a todos a tres almuerzos que está por acá Antibuya tiene cero Kler tiene dos y es el momento sabe que es el momento señor Chiriboga tiene hambre por supuesto tiene bastante hambre encebollado cuarto de libra el mejor encebollado de Guayaquil fruta de nuestros variados menú que incluye ceviche le gusta el apanado por supuesto el apanado lo encuentra en cuarto de libra le encanta el bollo también le gusta el bollo grande o pequeño cualquier tamaño lo importante es el bollo lo importante es el bollo atención las 24 horas en la alborada albocito 5 diagonal afiveca guayacanes avenida exidro llora del lado de la gasolina terpel albonor frente a la gasolina terpel en avenida exidro llora y en azorquídez en avenida francisco de orellana diagonal alrededor del y frente al upc del parque haga sus pedidos ya a domicilio perdón al 0987 5177 en cebollado cuarto de libra me encanta si señor bueno antiguo billar me dicen por acá que a la gente la gente quiere comer mucho eh la marica el cuadro de antiguo billar con cuiro vamos a ver si le comenten falta prefiere jugar por el cinto y le pega al arco no pasa absolutamente nada la sanguillán el número 19 16 con 28 29 con 30 horas es la la mayor aproximación que ha tenido el equipo antiguo billar que no sostiene la pelota a diferencia de clare que entiende que la mejor arma que puede tener es la tenencia y es lo que más tiene la posesión de la pelota no pero si tú te has dado cuenta clare ha atacado en tres ocasiones dos por derecha una por izquierda a pesar que la del gol termina por la parte central de la cancha pero hay que decir que clare aparte de tener la posesión ha intentado asociarse muy bien por los costados para tratar de esa manera llegar perfecto el comentario con Andrés Chiriboga Dilgado este ex preciado juega corto con Montserrat impacte en la humanidad del jugador y Yescas tiene el control clear en su propio campo lo pone a correr prenda 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 los motores si señor prenda los motores prenda los motores prenda los motores porque si viene la tercera si viene la tercera y está el cuarto de clear uy 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 cerca 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 el jugador paredes si señor tremendo en esta ocasión ya no la comienza paredes como en el primer gol de eclair que la comenzaba paredes y la terminaba rangel en esta ocasión rangel por derecha mira él la aprovecha el mejor recurso que tiene su velocidad la manda a correr tranco largo gana por velocidad por el sector central aparece paredes que recorre por ese sector de la cancha le pega apenas desviado apenas desviado un metro quizás medio metro desviado por sobre el arco de González sobre el palo izquierdo que defiende González perdón que lo interrumpa Andrés llega la incursión por parte de Antiguo Villar este es Morales Alberto Valencia que lo tiene en el centro está totalmente habilitado apreciado antes en línea dice que hay upside hay saque bueno hay tiro libre a favor del cuadro de Kler 18 con 30 ya la siguiente semana el día del padre ¿no? si hay posición adelantada de cuero en esta ocasión tiene que aprovechar las situaciones que genera mediante jugada y el banada el equipo de Kler porque le pueden terminar costando va 2 a 0 el partido solamente perdón que lo interrumpa Andrés bueno pierde el peligro termina más con el comentario eso de que 2 a 0 es el resultado más mentiroso me parece que no tiene mucho de verdad cualquier resultado puede ser mentiroso siempre y cuando tú lo permitas siempre y cuando lo permitas hay equipos que al encontrar un gol repliegan se tiran para atrás y a defenderlo hay otros equipos que a pesar de encontrar ese primer gol de apertura en el resultado van hacia adelante y buscan creo que eso es lo que ha hecho Kler pero no se puede equivocar mucho en las opciones que genere perfecto hay el comentario con Andrés Chiriboga piensen que lo signaba con la pelota era el jugador Valencia Santillán de la misma manera saque de portería ya lo es efectivo 19 minutos 2-0 su arquero no intenta quemar tiempo va, busca la pelota y quiere seguir jugando asumo que Kler se considera superior al equipo de Antiguo Villar no considera necesaria la quema de tiempo Israel sino que quiere buscar tal vez un gol diferencia más amplio si señor le recordamos a todos nuestros amigos televidentes que están en sintonía de UCSG Televisión Antiguo Villar tiene cero Kler tiene dos profundiza este es Santiago Vega ahora con Paredes toca y toca el cuadro de Kler la vemos en acción a Paredes incursiona Raúl Mora este es el 30 Henry Sandoval juega corto levanta la cabeza muy bien Rangel prenda 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 los motores prenda los motores prenda los motores Rangel este Rangel no levanta el centro solo el cabezazo no puede ser Dios Santo increíble la que se acaba de farrear este es si no me equivoco Mario si Mario Palacios nuevamente Israel el ataque por derecha y por qué por derecha porque por ese costado está Rangel nuevamente gana en el mano a mano logra esquivar su marca enviar el centro prácticamente solo Mario Palacios sin marca después de que había sobrado ese centro a Edwin Delgado pero no sabe aprovechar la situación una más que se pierde Claire pudiendo aumentar la ventaja 3 por 0 pero todavía el marcador continúa con dos goles de ventaja correcto señores incursión del cuadro Antibu Villar está el descuento está el descuento está el descuento de Antibu Villar si señor y no es Omar de Jesús es Espinosa el número 9 si señor llega el descuento de Antibu Villar esto se pone picante esto se pone interesante señor Chiriboga si señor tiene toda la razón no es Omar de Jesús el centro es de Leiton Morales desde el costado derecho hacia el sector central donde corría Pedro Espinosa le marcaba muy bien la diagonal tras la salida del arquero termina definiendo de manera perfecta para marcar el descuento y el gol a favor de Antibu Villar 2 por 1 el encuentro ya lo hablábamos hace un momento Claire había generado dos situaciones de peligro dos situaciones de gol después de los dos primeros que había marcado había errado en las mismas está sancionado había errado en las mismas y que pasó bueno vio en su arco caer porque termina Antibu Villar marcando por medio de Pedro Espinosa el descuento 2 por 1 y el partido se pone interesante Israel si señor recuerda cuando le mencioné que este cuadro de Antibu Villar no hay que darlo por muerto la pelea muy bien hay tiro libre parte final esta creo que será la última jugada del partido del primer tiempo claro no es primera jugada bueno era fue la primera jugada que tenía realmente clara una jugada de gol una jugada con un pase filtrado por carril interior y termina marcando Antibu Villar mira tú la efectividad prácticamente del 100% que ha tenido Antibu Villar y la efectividad de Clare en cambio ha bajado mucho después de las posibilidades de goles que ha tenido y que no ha cometido pegará Preciado o Espinoza lo veo muy bien a Preciado está el empate señores salva el portero Serrano increíble momento que está sufriendo el jugador de Clare esto no termina aún vamos a ver llegará la segunda por parte del cual Antibu Villar la maneja muy bien Santillán se cerca muy cerca del mantelín del jugador de jugada corto con Valencia levantará el centro vamos a ver sobre la marca está Raúl Mora lento lento y seguro cuidado llega el empate Llegaba Preciado señores casi el empate Antibu Villar más cerca dos últimos minutos del primer tiempo en el que ha sufrido el cuadro de Clare creo yo sin necesidad por errar situaciones de peligro ha sufrido Israel y ya vamos a continuar con el comentario listo termina la cancha la Universidad Católica Santiago de Guayaquil escúchelo muy bien Antibu Villar tiene uno Clare tiene dos bueno y decíamos que la última jugada se cobraba un tiro libre que no sabía aprovechar me parece que Serrano el arquero se tiraba un poquito para la foto la jugada continúa y no pudo aprovechar Kevin Preciado lo cierto es que se salvó Clare que sufrió los últimos minutos por no aprovechar las situaciones generadas en ofensivo Israel perfecto señores vámonos a una pequeña pausa y ya se viene porque el segundo tiempo estará hoy hoy picante 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 aprovechemos rápido las saludos señores a Leonardo Torres que está en sintonía lo mismo a Andrés Silva y también saludamos a nuestro gran amigo el pastor el único pastor que te montiza vámonos a la pausa y ya volvemos con mucho más señores señores volvemos con mucho más este es la Superliga y ya se hacen presentes los saludos Antiguo Villar tiene uno a Clare tiene dos primero un saludo un fuerte abrazo para mi gran amigo Abel mi querido Abelito un fuerte abrazo y saludar también a Pepe Larrea Pepe Larrea un fuerte abrazo en sintonía y también ya está la banda de doble almuerzo ya está la banda ¿no? sí la banda de doble almuerzo de los doble almuerzo ya no es uno ahora son dos ya son dos ya son dos sí señor increíble un saludo para los muchachos sí señor saludos entonces para todos hay que ponerle ese picante ¿no? hay que hacer divertido la transmisión señor también porque si quiere que seamos no sé no lo sé no lo sé no lo sé hoy no lo sé bueno Antiguo Villar que tiene uno Clare tiene dos Clare que lo veo preocupado cada vez lo veo preocupado porque sabe que ahora Antiguo Villar saldrá a buscar más el partido Andrés no tengas dudas de eso yo creo que lo dejó demostrado en los últimos tres minutos de juego cuando tuvo un par de arremetidas cuando tuvo un tiro libre interesante y una opción para poder convertir sin embargo el arquero Salvatore Serrano estuvo ahí atento también en en última instancia y es por eso que el marcador realmente no se fue al descanso en paridad dos a dos todavía continúa dos a uno todavía Clare tiene la ventaja pero deberá estar atento en defensa y también en ofensiva porque generó varias chances de gol después de estar dos cero en el marcador sin embargo el hecho de no convertir esas jugadas le terminaron costando el descuento y por poco y el empate en los últimos minutos perfecto señores no hay cambios no hay cambios Dominica Rodríguez algún cambio hay en el partido si nos puede ayudar con alguna información adelante no mi querido Kaiser no se registra ningún cambio ni por Antiguo Villar ni ni de Claro ok listo gracias ahí estamos vamos a ver cómo le va el cuadro de Antiguo Villar en la respuesta y el partido de fondo ¿cuál es Andrés? ¿qué partido tenemos hoy? el partido de fondo será entre Reencuentro Spol y atención que estará jugando con FBP ese será el segundo partido el partido de fondo horario estelar Israel 2 de la tarde si señor ahí está quien está ahí esa cámara es mi querido Maradona quien está ahí es Maradona Ramoncito cuenta regresiva señores cuenta regresiva me ayudan tres esto es dos esto es uno esto arrancan a cancha con la Universidad Católica Santiago de Guayaquil segunda parte segundo episodio ya juegan Antiguo Villar frente a Claire esto está dos tantos por uno a favor del cuadro verde el comentario estará con el señor Chiriboga 23 minutos apasionantes que no se esperan hasta el momento no se han realizado los cambios correspondientes y va a ser un cambio bueno perdón va a ser un saque lateral a través de Montserrat el número 18 que vemos en pantalla lo hace efectivo muy bien sobre la pelota y la disputa está Santiago a Vega Paredes que la pide recupera este es el número 7 estoy hablando de Cuero se juega en territorio verde estamos hablando si de Claire la revienta no quiere saber absolutamente nada el jugador Mora Cuero Santillán cámbienlo cámbienle cámbienle y póngalo a correr a su jugador preferido este ex ahora Albán Espinosa el tío Omar le voy a decir el tío Omar Santillán levanta el centro no pasa absolutamente nada despeja muy bien Gerrin Sandoval recupera el cuadro de Antibo Villar da la vuelta Wellington Santillán la despeja muy bien sale a lo que salga vamos a ver el jugador Gabriel Illescas momentos en que la pelota no tiene un dueño por el momento primeros minutos de juego bueno minuto 30 realmente de juego los dos equipos no se asientan en este segundo tiempo empezó sacando el equipo de Claire perdía la pelota apenas sacaba apenas iniciaba la jugada por el sector derecho ahora un tiro a cualquier parte por parte de Edwin Delgado vamos a ver qué pasa en el transcurso de los siguientes minutos quién es el equipo que tomará las riendas de este segundo tiempo en posesión pero también en llegadas y aproximaciones arco contrario perfecto continuamos con el partido señores esto continúa dos tentas por uno lo hace efectivo el saque lateral con Chilán impactaba en la humanidad de Montserrat hay tiro de esquina lo indica el señor Moreno tiene que apurarse muchachos porque se va acabando el tiempo vemos en postal al arquero Serrano de Claire quien va a levantar el tiro de esquina será parece que es preciado ¿no? no este es Cuero es Cuero sí señor Cuero levanta el centro a la olla cuidado cabezazo no pasa absolutamente nada despeja muy bien Henry Sandoval Raúl Mora que se complementa está atento Rankel porque quiere prender prenda 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 los motores Rankel en cualquier momento se termina la cancha señores hay saque lateral a favor del cuadro de Claire ya son tres minutos de la segunda parte hasta el momento no hay variantes no hay modificaciones equipo titular se mantiene en ambos equipos Andrés López con paredes solo solo antes llegaba el anticipo muy bien Chilán el número 23 por parte de Antiguo Villar la pelea hasta el final Andrés López el número 23 ahora es Villavicencio como un cambio de frente puede marcar una diferencia cuando la pelota y los jugadores están relegados o tirados por sobre un sector marca la diferencia un cambio de frente y se lo hacía buscándolo a Villavicencio que intentaba por el sector derecho pero al córner le montré al centro este es Santiago Vega fuerte vamos a ver no pasa nada impacta un compañero no se le esperaba era el jugador Mario Palacios ahora es el momento de Antiguo Villar por parte del cuadro de Kler era Santillán saque lateral a favor del cuadro de Antiguo Villar 4 minutos segunda parte creo que un poquito de fortuna tuvo Montserrat que intentaba despejar esa pelota en el primer palo pero prácticamente la servía en bandeja de plata un rechazo le da nuevamente la pelota y salió jugando por ese sector ahora es el momento de Delgado con Morales Antonio Valencia Alberto Valencia perdón lo pone a dar las indicaciones correspondiente el propio Wellington Santillán este es ahora Rangel Palacios atención Ictis López prefiere jugar con el mejor ubicado Villavicencio vamos a ver cómo le va López sobre la marca Chilán abre la cancha las tamas queda en el número 23 Villavicencio incursiona será que le pega el arco qué buen gol qué buen gol gol qué golazo gol de Villavicencio Villavicencio señores marca la tercera creo yo que esto esto se pone ya casi que liquidado al comentario señor Chiriboga qué buen gol que acabamos de ver por parte del equipo de Kler donde se marcó el 3 a 1 una jugada que por derecha la inicia había Vicencio y él mismo iba a ser el encargado de terminarla pero hay que resaltar un común denominador en los 3 goles de los que ha marcado Kler ese común denominador es Manuel Paredes el número 9 que para un poquito hacer un jueguito de palabras le completaba la pared o le hacía la pared a Villavicencio para que termine de definir en un gran gol Paredes ha participado en el primer gol el pase para Rangel en el segundo gol marcando él y en el tercero haciendo la pared junto con Villavicencio para que pueda marcar el mejor de los 3 goles a mi criterio que se han convertido el día de hoy de los 4 que hemos visto Israel lindo gol lindo gol para qué le voy a decir para qué le voy a decir que no si si para qué le voy a decir que no si si perfecto señores triste entonces por uno atención incursión antigua Villar palo 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 uyuyuy uyuyuy nadie se lo esperaba tampoco yo era casi era la segunda por parte del cuadro antiguo Villar era si no me equivoco Wellington Santillán Andrés cuando careces de juego asociado como en esta ocasión le está pasando mucho antiguo Villar que no encuentra su juego tiene que nacer una individualidad y un recurso para ello es sacarse una marca y pegarle desde afuera es lo que hizo Wellington Santillán intentando el descuento la pelota pega en el travesaño y sale por la última línea a poco estuvo antiguo Villar de marcar el 2 por 3 que bueno que esté el segundo tiempo está bueno esto está bueno me encantaría otro gol me fascinaría y prenda 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 los motores saben de que estoy hablando este es Raquel vamos a ver como le va Raquel haciendo el individual dos hombres que la marcan le pegará el arco hace la pausa necesaria a uno dos no se engolosinó mucho bueno si se encargó de perder esa pelota el solo engolosinándose como tú dices con el balón pero Claire la tiene clara en el sentido que el jugador a buscar es este Raquel este Raquel que aprovecha en el mano a mano su velocidad y su regate en esta ocasión se excede con la pelota en sus pies y es por eso que la pierde pero no deja de ser el jugador más peligroso de su equipo y ya Vicincio vamos a ver si le pegará el arco ya lo hizo en su momento solo solo antes se le acababa la cancha ir a Cuiro el jugador número 7 de Antiguo Villar pero si ya nos damos cuenta el jugador Wellington Santillán es quien intenta tomarse el equipo al hombro tomar las riendas del partido metía un pase por carrera interior para que Cuiro aproveche pero se le va muy largo no controla bien la pelota y es por eso que desaprovecha también esta oportunidad del equipo de Antiguo Villar bien señores uno por tres tres a uno como usted quiera decirlo la maneja muy bien saludamos a tres almuerzos que estén siendo dando son dos nomás bueno bueno Alex Valencia que le pide Santiago Vega que la marca lo mismo Paredes que retrocede bastante Andrés que ayuda a marcar mucho Villar Vicencio será que le pega hay penal no 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 hay penal Dios mío no puede ser hay penal señores a favor de Antiguo Villar sé que recién van ocho minutos de juego pero ya tengo tres candidatos para jugador del partido y uno de ellos es este Wellington Santillán es del equipo de Antiguo Villar equipo que va perdiendo que va perdiendo tres a uno pero después del tercer gol que le marcaron a su equipo él se encargó de ir hacia el frente tal vez sus compañeros no han colaborado con él él intenta ser individual veíamos el anterior en un tiro desde afuera que salía por sobre el travesaño y ahora él mismo fabricándose la jugada del penal y quién va al cobro Santillán el mismo el mismo al cobro Santillán al cobro vamos a ver toma carrera ¡Gol! ¡Dientiguo Villar! sí señor Santillán pone la segunda ahora tendré que decir que esto se pone más que picante esto se pone más que interesante esto se pone más que sabroso esto se pone rico rico y sabroso señores rico y sabroso 3x2 ya esto al comentario va con el señor Chiriboga bueno ahí estaba el gol la concreción de Santillán desde los 11 pasos convertía ese penal que le hacen a él mismo en gol y le da el 3x2 no se ha liquidado nada como usted decía señor Kayser Mosquera el partido sigue vivo sigue vivo 3x2 ahora a favor de Clare sí señor juega vivo ojo con el marcador 3x2 atención bueno continuamos con el partido ya vamos a estar arreglando sí señor ay no se equivocaba se equivocaba en la devolución y la entrega era paredes ahora creo que esto se llena de mucha energía el cuadro de Antiguo Villar Cuero Santillán nuevamente solo corra 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 papá corra antes se lo anticipa muy bien y el partido Serrano salvando a todos el partido se pone más que bueno señores esto es USES EGEPTAL y televisión transmitiendo la Superliga señores por cierto Andrés a las 9 de la noche de lunes a viernes ¿qué programa debe ver? Frecuencia Deportiva usted debe ver si quiere estar informado en cuanto a los deportes si quiere también un panel que le dé opinión a esta información que tenemos en Frecuencia Deportiva usted no se lo puede perder de lunes a viernes 21 horas Frecuencia Deportiva si señor muchísimas gracias panel de lujo que siempre tenemos ¿no? corto juega el cuadro de Kler este es París con Santiago a Vega le pega el arco la maneja muy bien el portero Cristian González oiga ¿qué hace? González como que no quiere jugar parece ¿no? increíble el saque que tiene muy particular si bueno si está en el arco del equipo de Kler es porque tiene seguridad Antiguo Villar perdón Antiguo Villar es porque tiene seguridad en la parte de atrás perfecto me encantaría ver otro gol ¿le fascinaría ver otro gol? vale perfecto muy bien se la maneja Paracios este es López ¿le pegará el arco? vamos a ver cómo le va ¿paredes? no llegado un mensaje usted sabe cuando yo hago eso es porque algo se viene ¿no? si es porque se viene la mención pero espérese un poquito más espérese un poquito más yo sé que usted el hambre lo puede pero espérese un poquito más cuidado se me cae ahí lo vemos al número 23 este es Villavicencio levantará el tibra de esquina Villavicencio va inspirando a Ranke y levanta el centro cabezazo yo creo que va a llegar en cualquier momento el gol de Paracios bueno en cualquier momento llegará el gol de Paracios veremos lo cierto es que Villavicencio en esta ocasión intentaba de cabeza tras ese tiro de esquina pero la pelota salía desviado como te decía Israel el partido está abierto porque Claire puede aumentar la diferencia y todavía no podemos decir que se acaba pero también Antiguo Villar está con esa espina de poder marcar ese gol que le dé el empate entrar nuevamente en partido y quien quite puede hasta remontarlo tiene la capacidad para hacerlo este partido ha demostrado ser de ida y vuelta y ojo que tenemos novedades en parte baja seguramente con Doménica Doménica salió un hombre expulsado ¿de quién se trata? así es se trata el jugador Henry Sandoval con el número 15 debido a que su primera amarilla fue antes del penal que se dio y la amarilla que acaba de sacar ahora el árbitro la acumulación de doble amarilla sería la expulsión del jugador Henry Sandoval fuerte fuerte pero esta no era la falta fuerte pero esta no era la falta una falta fuerte que dejó pasar Bayron Moreno a la segunda no perdonó y se fue Henry Sandoval expulsado por doble amonestación bien perfecto señores Antiguo Villar tiene dos Villar tiene tres que partido Andrés ¿no? buen partido que hemos tenido un partido cargado de emociones en ambos arcos en el Antiguo Villar así también en el de Kler y todavía podemos ver más depende de los jugadores depende de cómo estén depende de las asociaciones de un pase en Callejón tal vez un mano a mano que pueda permitir que nosotros disfrutemos de más goles en esta Superliga Amateur Ecuatoriana encebollado ¿quieren encebollado? bueno ayer mejor un sin encebollado así que hoy quiero encebollado ¿le encantaría comer encebollado? por supuesto ¿le fascinaría comer encebollado? por supuesto dígame ¿dónde? encebollado cuarto de libre el mejor encebollado de Guayaquil disfruta de nuestro variado menú que incluye escuche ceviche ¿quieren ceviche? vale apanado también bollo que mejor que un bollo que rico el bollo no Guayacanes se venía y se llora del lado de la gasolina Terpel Albonor frente a la gasolina Terpel en la avenida Isidora Llora y las orquillas en la avenida Francisco de Arellana diagonal al red donde el sí señor frente al UPC del parque haga sus pedidos a domicilio al 0-9-80-87-51-67 ¡encebollado! cuarto de libre y está Espinosa en esa jugada intentando hacerla personal la individual le cometen una falta y hay un tiro libre que si bien es una distancia considerable para rematar de cara al arco no es imposible tampoco así que vamos a ver qué pasa en este tiro libre que tiene el tibu Villar a su favor vamos a ver al cobre ¿quién irá? bien que bien cada vez está mejor Maradona ¿no? ¿qué toma? ingresó sale Paredes Paredes que fue autor de uno de los goles ¿no? me faltó la H ¿novoa con qué número Andrés? con el número 19 listo 19 ¿novoa es el apellido? sí novoa 16 con 15 ya se juega la segunda parte señores hay saque lateral no va a ser efectivo el jugador y 10 cas es el primer cambio Mora Mora corra 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 cuidado se me complica Chilán con Delgado salga jugando muy bien en su propio campo Bombona central prenda los motores estamos hablando de Valencia jugará con Santillán ¿lo busca Santillán o no lo busca Santillán? ahí lo tenemos en imágenes en pantalla Santillán este es Cuero vamos a ver sobre la barca está Santiago Avelga corto con Novoa este recién ingresó está fresquito nada más este individual es bueno vamos a ver como le va apreciado pega inhumanidad de Raúl Mora ay señores esto se pone picante ay tiro de esquina Andrés sí señor se aproxima gana terreno unos cuantos metros ha ganado poco a poco Antiguo Villar que no no puede desperdiciar esta jugada tuvo un tiro de esquina en sus manos y lo desperdicia de esta manera y ojo que se puede generar una contra por parte del equipo de Claren bien señores bueno error tras error error tras error yo creo que ya la gente está entrenando mucho cansancio le pega al arco el número dos estamos hablando antes sale el portero muy bien Serrano era Valencia que levantaba esa pelota cuidado mete la mano cuidado mete la mano delgado se viene la contra no 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 yo creo que el muchacho está cansado no sé si están cansados realmente Israel o están un poco desesperados Claren por ampliar la ventaja a raíz que transcurren los minutos el reloj se vuelve en contra a favor del equipo Antiguo Villar y yo creo que quiere liquidarlo con un gol más a falta de pocos minutos alrededor de 5 minutos es lo que falta para que culmine el partido y eso los lleva un poco a la imprecisión en el partido del equipo de Claren 18 minutos Villavicencio incursionando vamos a ver cómo le va atención este es bueno sale el cuadro de Claren este es el jugador Palacios buscando incursionando campo contrario lo tiene cerca Arranquil Sege auto gestiona levanta el no le pegó el arco pero muy mal Andrés muy mal le pegó el arco Palacios que le había hecho todo bien había arrancado donde empezaba prácticamente o en el medio sector alrededor de la de la semiluna sobre el costado un poco a la derecha Israel arrancaba bien muchos metros de conducción sin embargo a la hora de enviar el centro se equivoca y desperdicia la jugada desperdicia el oxígeno que le queda a este jugador como lo fue Mario Palacios Arranquil cuidado quiere hacer un túnel el jugador delgado se complica cuidado muchachos el partido se pone bravo Arranquil Ranjil Ranjil solo con este es López vamos a ver será que le pega el arco llega la cuarta sí esto se acaba señores gol no bobo el recién ingresado sí señor no bobo no bobo no bobo marca la cuarta y con esto y con esto el marcador dice que creer tiene cuatro antiguo billar tiene dos queda mal parado en la parte defensiva más allá de este error compartido por parte del equipo antiguo billar la pelota sobre carril interior que manejaba el jugador Andrés López hacia la izquierda y el recién ingresado no bobo que tiene el número 19 en su espalda es el encargado de lo que a mi criterio es finalizar prácticamente este marcador Israel va a ser muy complicado que en tres minutos pueda convertir dos goles que le pueda dar el empate al equipo antiguo billar para mí está sentenciado este partido a falta de poco tiempo por concluir vamos eligiendo no tengo dudas a pesar que es el equipo que está abajo del marcador y que seguramente termina perdiendo yo me quedo con Wellington Santillano del equipo de Antiguo Villar bueno yo me quedo con Ranjel del equipo Clare Ranjel me parece que me parece que ha tenido un partido muy bueno lo va a definir la señorita Doménica Rodríguez Doménica para usted el jugador del partido entre Antiguo y Eric Clare bueno en un momento se traemos con Doménica Cuiro Villavicencio 18 bueno será que le escuchamos nuevamente a Doménica le escucho Doménica para ti el jugador del partido así es Kaiser como lo decía que para mí el alma del equipo de Clare es el número 18 Anderson Rangel debido a la rapidez que tiene el jugador todas las jugadas que ha armado durante el compromiso y autor de un gol listo bueno sé que Villavicencio esperando en cuanto a la oportunidad será elegido el jugador del partido será Ranquil el premiado en esta ocasión que marcó un gol también Rangel me parece que ya en el segundo tiempo no fue el jugador decisivo que esperaba que sea para Clare pero bueno respetable la decisión tanto de Israel Mosquera como de Doménica Rodríguez para elegirlo como jugador del encuentro del día de hoy y aparte final Andrés 21 con 42 levantará el centro el número 23 Villavicencio juega corto con Palacios es el momento de Clare últimos instantes del partido será que llega la quinta no llega el cabezazo Rangel con esto creo que se termina el partido Andrés si estamos prácticamente a las puertas de la finalización del partido será decisión de Bayron Moreno si después de este cobro de saque de meta decide culminar este partido con victoria para el equipo de Clare últimos instantes del partido la maneja Chinam Valencia que la pide en el centro será que la cambia prefiere jugar corto este preciado último instante del partido llegada por parte de Antiguo Villar toca y toca Valencia Cuiro Santillam vamos a ver esperando hay una media tijera por ahí pero no se llega a concretar la tiene clarita este Santillam sería importante si estuviera mejor acompañado mejor rodeado porque futbolísticamente me parece que tiene el panorama muy claro es el momento para el cuadro de Clare será que Ranjil ya simplemente está esperando señores señoras y señores esto termina la cancha de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Antiguo Villar 2 Clare 4 usted lo vive por UCSG Televisión señor Chiriboga que partido más emocionante un gran partido digno nos han brindado estos dos equipos estoy muy contento por eso si señor vimos un gran partido vimos muchos goles es lo que hace también que el partido sea atractivo los goles fueron marcados por Paredes Rangel Villavicenzo y Novoa que entró al cambio en la segunda en la segunda mitad a favor del equipo de Clare y los descuentos a favor del equipo de Antiguo Villar fueron marcados por Pedro Espinosa con el número 9 y Wellington Santillán con el número 19 para terminar con un marcador de 4-2 a favor del equipo de Clare una victoria más y 3 puntos sin embargo para Antiguo Villar se queda con las manos vacías en este partido de los dos que transmitimos el día de hoy domingo por la fecha 6 de la Superliga Amateur Ecuatorial si señor ya vamos entonces con el jugador del partido que Domenica Rodríguez estará con el señor Anderson Rangel Rangel vamos con Domenica Rodríguez el jugador del partido nos encontramos con el jugador del partido Anderson Rangel con el número 18 del equipo Clare definitivamente una importante victoria con una importante cantidad de goles en este compromiso si gracias a Dios venimos a buscar lo que practicamos la semana y estos son los resultados podemos sacar el partido adelante puntos necesarios para seguir adelante para la clasificación como se están manejando los entrenamientos en la semana y que fue en lo que se inculcaron en lo que más se pusieron a punto para poder este compromiso sacar los 3 puntos trabajan las líneas ¿cuál le dedica su gol? si gracias a Dios a las personas que nos están viendo en casa mamá mi hijo mis niñas a todos ellos ¿qué es lo que más puedes resaltar de tu equipo? el compañerismo lo que manejamos en la cancha nos hablamos buscamos peleamos y eso es lo que nos saca adelante estuvimos con el jugador del partido Anderson Rangel del equipo Clare